cómo dejar de preocuparte y empezar a vivir una vida extraordinaria hoy vamos a entrenar yo creo que es lo más importante que debemos aprender a dominar en el mundo de la materia y es las emociones la gestión emocional vamos a aprender a quitarle drama y seriedad a nuestra vida a todo lo que nos ocurre esto es fundamental para dejar de sufrir y para empezar a vivir una vida increíble así que es un entrenamiento de máximo valor para tu vida he preparado ejemplos donde vas a entender que ciertas personas que experimentan exactamente la misma situación en su vida van a reaccionar de una manera distinta u otra dependiendo del entrenamiento emocional que estén haciendo y que hayan hecho hasta ahora en su vida esto es fundamental y por eso hay tantas personas que caen en los errores en la impulsividad en la reactividad y otras que desde su centro bien trabajado desde su interior desde su calma interior resuelven mucho mejor la misma situación así que quédate que es súper interesante quédate hasta el final porque te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy mentor de consciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor autor de la trilogía eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos dos enseñanzas iniciáticas que están ya transformando la vida de muchísimas personas en todo el mundo ahora vamos a entrenar una enseñanza vital vamos a empezar antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones porque entreno contigo los siete días de la semana y además estoy aportando te máximo valor todo lo que puedo todo lo que tengo todo lo que sé estoy dándotelo porque no me estoy guardando nada todo lo que aprendo a diario lo aplico en mi vida veo que funciona y te lo transmito a ti para que también te sirva este es mi propósito de vida y luego con todas las ganas con todo el entusiasmo diariamente así que vamos ya con el entrenamiento vamos a aprender gestión emocional el ser humano vive preocupado buda nos dijo el dolor es parte de la vida el sufrimiento es opcional qué quiere decir eso pues que las circunstancias ocurren en nuestra vida de todos los colores negativas y positivas sentimos experimentamos experiencias dolorosas pero también placenteras es el mundo de la dualidad y tenemos que aceptar las reglas del juego porque es parte de esta vida pero el sufrimiento es opcional es decir cuando una persona se queda anclada a algo que le ha ocurrido y que ha sido doloroso en su pasado y sigue sufriendo en el instante presente y continúa sufriendo incluso años incluso durante toda su vida esa persona según buda un maestro espiritual nos dijo que estaba eligiendo sufrir ese ser humano estaba eligiendo sufrir porque es una decisión es opcional es decir se puede dejar de sufrir cuando en el momento en el que ponemos conciencia y lo paramos nosotros mismos por nuestro libro albedrío y porque lo tomamos esa decisión decidimos dejar de sufrir eso ocurrió ya es del pasado no quiero seguir sufriendo porque quiero aprovechar y disfrutar mi vida experimentarla utilizarla para el positivo para el aprendizaje para el crecimiento y por lo tanto hay personas que frenan ese sufrimiento y continúan pasan página lo que ocurrió y continúan viviendo su vida todos los felices que pueden vuelven a la ilusión se levantan resurgen de sus cenizas y continúan hacia adelante les haya ocurrido lo que les haya ocurrido por eso nos dijo buda que el sufrimiento era opcional pues hoy que vamos a hablar de la preocupación realmente la preocupación es una trampa mental nuevamente es algo parásito de nuestra propia mente que está creada para que nos quedemos en esa no acción en esa preocupación en ese sufrimiento que es algo mental y que finalmente nos lleva a la parálisis a que no actuemos a que no nos ocupemos por eso hay que dejar de preocuparse y hay que empezar a ocuparse todo lo que sea pararse procrastinar quedarse en la no acción es una trampa de la mente todo lo que sea pasar a la acción empezar a solucionar empezar a las riendas de tu vida es salir de la trampa de la mente y ponerse en lo que tú eres en ese en esa consciencia infinita que está presente en el instante presente y a partir de ahí inicia un camino de superación personal esto es muy importante pero qué ocurre que vivimos atrapados en el programa miedo en el programa preocupación en el programa enfermedad en todos los programas que el sistema de control en el que vivimos proyecta continuamente en nuestras mentes a través de los medios de comunicación masivos por eso el 80 por ciento el 90 por ciento de los seres humanos que están enganchados a lo que son los medios de comunicación masivos a los informativos y a todo eso a toda esa basura hablando claro finalmente lo que les está ocurriendo es que están poniendo su atención en la negatividad en el miedo en las guerras en todos los problemas del mundo y que sucede pues que con su atención no solamente están agrandando esa energía de negatividad sin ser ellos conscientes sino que les está afectando de forma muy negativa en su vida viven con vibración baja viven en un estado emocional de preocupación y por lo tanto están en el victimismo se sienten incapaces de mejorar su vida de salir hacia adelante desde una baja vibración no se puede hacer por eso es tan importante desconectar de toda esa fuente de información negativa y conectar con las fuentes adecuadas cuáles son las tienes en los maestros espirituales las tienes en los libros que es donde está las grandes enseñanzas las tienes en el contacto con la naturaleza en volver a lo que hacían nuestros ancestros volver a conectar con los animales volver a salir del ruido de las ciudades y volver a ese a esa calma a esas cosas naturales que se han perdido tan importantes y por supuesto salir de todas las informaciones negativas es así como se vuelve a nuestro centro es así como empezamos a gestionar bien nuestras emociones pero hay que hacer el trabajo evidentemente nadie nos va a regalar nada por eso las personas que se lo trabajan que trabajan lo que yo le llamo el gimnasio de la mente que es que se han iniciado en la meditación en la respiración en cualquier técnica que existe de cualquier cultura filosofía tan importantes como puede ser el yoga como puede ser la respiración práctica cualquier técnica son buenas todas son buenas para empezar a iniciarnos a esa vuelta a nuestro centro que nos lleva a la calma interior y finalmente a dominar nuestras emociones a esa ecuanimidad emocional que llame en la trilogía eres alfa y omega hablo mucho de la ecuanimidad emocional que es que tus emociones no te lleven a ningún extremo y que cada vez seas más neutral en todo lo que te ocurre esto lo decían los sabios en el centro está la sabiduría porque es en el dominio de las emociones donde nosotros nos hacemos sabios y empezamos a dominar nuestra vida y por lo tanto somos más eficientes solucionando todo lo que sucede fuera todos los contratiempos que llegan constantemente a nuestra vida date cuenta de una cosa ahí afuera todo está preparado para tratar de desarmonizar te y volver a la armonía interior volver a ese centro solamente depende de ti pero tienes que salir de todo lo que te produce desarmonía finalmente la armonía es el amor es es estar en paz contigo con quién eres con cómo te expresas y tener el poder volver a ese poder que todos en algún momento hemos perdido de ser capaces de independientemente de lo que sucede fuera tú estás trabajando tu paz interior y no quede alterada este es el gran poder que hemos perdido los seres humanos ese es el ser armónico que está conectado con todo que acepta lo que sucede que no se pone en guerra de las circunstancias con las circunstancias externas sino que las integra y las acepta y trata de solucionar las sale del bloqueo del saboteo mental por lo tanto en vez de preocuparse se ocupa y finalmente sale de toda la trampa de las emociones pero qué sucede en este mundo pues que como vivimos en un mundo desarmónico donde todo está preparado para desarmonizar al ser humano a nivel de la sociedad de todo lo que hay ahí afuera hábitos de vida poco saludables los vicios las distracciones absurdas los medios de comunicación los políticos todo lo que hay ahí afuera está preparado para eso para para llevarte a la desarmonía que sucede cuando caemos en la desarmonía pues que finalmente se activa nuestro mecanismo de supervivencia constantemente y ahí es donde nos volvemos personas impulsivas atrapadas en el miedo atrapadas en la preocupación somos reactivas a todo lo que sucede y por eso cometemos tantos errores así que es importantísimo el dominio de nuestra emocionalidad el ser humano tiene cosas muy buenas muy positivas que es que somos seres sintientes sentimos emociones de todo tipo hay que permitirse sentir esas emociones pero la parte negativa de esa parte tan emocional que tenemos es que sean nuestras emociones las que domina en nuestra vida ahí es donde perdemos totalmente el control de nuestra realidad esto es fundamental por eso es tan importante el trabajo que hacemos aquí precisamente el trabajo mental y también el trabajo que tenemos que hacer independientemente cada uno por su cuenta a través del entrenamiento en la meditación en la respiración y en todo eso que te que te cuento todas las técnicas tan importantes que están ahí a nuestra disposición así que el contratiempo que sucede en nuestra vida a todos nos ocurren contratiempos evidentemente en el mundo de la materia se va a vivir de una forma distinta o no dependiendo de tu entrenamiento emocional por eso muchas veces una experiencia la misma experiencia que puede resultar con un contratiempo como por ejemplo puede ser un atasco que puede ser un atasco de tráfico que puedes experimentar cuando vas con tu vehículo de camino al trabajo va a haber personas que lo van a tomar desde ese mecanismo de supervivencia lo van a ver como como un drama van a dramatizarlo todo van a reaccionar de forma impulsiva de forma reactiva van a arruinar completamente su día van a incluso van a experimentar más experiencias negativas de esa misma vibración y hay otras personas que como están trabajadas a nivel interior su parte emocional lo primero que van a hacer en esa misma experiencia va a ser aceptar la situación eso lo primero una aceptación espiritual esto significa la realidad es la que es es la que es yo no puedo cambiar esta realidad no tengo el control de la situación inter externa así que me voy a ir al control de la situación interna que ahí sí que tengo yo el control que son mis propias emociones y voy a trabajar desde mi interior estar lo más en calma posible incluso aunque esté sucediendo la situación que está sucediendo fuera puede ser una situación caótica ese contratiempo que te explicado un pinchazo que puedas sufrir en uno de tus de tus neumáticos lo que quiera que sea que llamamos contratiempos finalmente se va a experimentar de una manera distinta según tu entrenamiento espiritual tu entrenamiento de la parte emocional por eso hay personas que incluso sucediendo algo negativo un contratiempo van a sacarle la parte positiva incluso van a utilizar ese momento ese tiempo de estar en una retención en la carretera para hacer algo positivo y para incluso para meditar hay personas que incluso son capaces de llegar a crear una meditación consciente en ese momento y utilizan ese tiempo a su favor y hay otras que van a caer atrapadas en esa gama de la emocionalidad de la rabia de la ira que finalmente todas esas esas emociones de rabia de ira de frustración de odio realmente es una falta de aceptación ante lo que está ocurriendo cuando tú no aceptas lo que sucede finalmente crees que el mundo va contra ti crees que todo está sucediendo porque van a por ti realmente todo a todos nos ha pasado es absurdo completamente pero es así lo que como lo experimentamos así que como hay una falta de aceptación ante lo que está sucediendo llega la rabia llega el odio llega la ira y ahí es donde perdemos totalmente el control de nosotros mismos así que es muy importante el dominio de nuestras emociones evidentemente cómo se cómo se domina cómo se repolariza una emoción negativa al positivo cuando ya la estamos sintiendo porque aquí está lo complicado cuando tú estás experimentando rabia odio dolor ahí es muy difícil cambiar rápidamente esa emoción y volver a una emoción armónica una emoción de esperanza de amor de paciencia de alegría evidentemente es muy difícil cómo se tiene que hacer pues punto número uno aceptando la realidad como te estoy explicando aceptación de lo que está ocurriendo fuera y luego decirte la verdad si estás sintiendo una emoción de rabia o de ira permítete sentirla no pasa nada pero tienes que entender que si tú le pones verdad a la emoción de la rabia o de la ira realmente entiendes que hay una falta de aceptación empiezas a comprender que lo que tienes que hacer para salir de esa emoción negativa es empezar a aceptar lo que está sucediendo a partir de ahí tu nivel vibratorio va a subir poquito a poco y vas a estar cada vez mejor incluso aunque siga esa situación ahí estando presente en tu realidad externa a partir de ahí que tenemos que hacer pues bueno sería cambiar el punto de vista desde nuestra parte racional desde el pensamiento sería cambiar el punto de vista de lo que está ocurriendo es decir en vez de ver en el mundo dual en el que vivimos todo tiene su parte positiva y negativa una experiencia negativa tiene su parte positiva un contratiempo tiene su parte evidentemente de aprendizaje de aprovechamiento y de utilizarlo a tu favor incluso de aprender sobre ti mismo sobre tus reacciones y sobre cómo estás dominando o no tu parte emocional así que qué tienes que hacer pues mirar la parte positiva de lo que te está ocurriendo si no puedes hacer nada por cambiar la situación externa empieza por hacer algo para cambiar en tu interior cómo te estás comportando empieza por aprovechar ese tiempo que estás ahí en ese momento en la carretera en un atasco para utilizarlo a tu favor puede ser que encuentres la calma que incluso utilices para relajarte ese momento que incluso encuentres una música favorita y te pongas incluso a cantar y a bailar realmente no puedes hacer nada por cambiarlo que si vas a llegar tarde al trabajo pues bueno luego explicarán lo que lo que tengas que explicar tú no has podido hacer nada por cambiar esa situación pero sí que estarás haciendo un entrenamiento muy importante a nivel espiritual contigo mismo de aprendizaje incluso puedes aprender mucho de esa situación mirar la parte buena que puede tener porque todo lo tiene es buscar siempre la experiencia que nos va a hacer que nos va a enriquecer mucho más incluso a través de una experiencia negativa y este es el entrenamiento que solamente podemos hacer cuando nos está sucediendo pero tenerlo en cuenta tenerlo presente y cuando os ocurra un contratiempo así recordar este entrenamiento recordar este vídeo y aplicarlo porque ahí es donde vais a descubrir que realmente estamos muy atrapados por nuestra propia mente esto es muy importante espero que te esté gustando me queda todavía mucha información pero estás viendo que es es una mentoría que tiene mucho valor por eso suscríbete a mi canal en youtube suscríbete y activa esa campana porque estoy aportando te cada día valor inmenso a través de entrenamientos de la mente del espíritu y de las emociones así que ya estamos entendiendo que el ser humano pone dramatismo en exceso a todo lo que le ocurre hay que empezar a desdramatizar absolutamente todo en nuestra vida hay que cambiar los puntos de vista todo lo que nos sucede esos contratiempos hay que podemos sacar el aprendizaje podemos aprovecharlo de forma positiva muy importante entender esto hay que quitar el drama hay que quitar hay que volver a esa ecuanimidad que os he explicado tan importante que entrenamos también en la trilogía de salfa y omega y se empieza como te explicado por la aceptación de lo que ocurre y por la repolarización y el punto de vista diferente mirar la parte buena de todo lo que te está sucediendo y por supuesto pasando a la acción ya sabes que quedarte la no acción es estar atrapado en la mente en esa trampa pasar a la acción es ponerte en marcha empoderarte en cuanto a lo que tú eres que eres un dios eres una diosa creadora pero se empieza desde la responsabilidad se sale del victimismo te hace responsable 100% de todo lo que ocurre empiezas a cambiar las situaciones y llegas a esa autoconfianza que esa es la verdadera fe que nos que nos enseñaron todos los grandes avatares espirituales y que han pasado por aquí así que hay que dejar de procrastinar muy importante y hay que ir a la ecuanimidad a la neutralidad emocional porque a partir de ahí nuestras emociones van a dejar de dominar nuestra vida y va a ser nuestra conciencia infinita y eterna que en realidad somos la que va a empezar a tomar el control de toda nuestra vida y vamos a empezar a vivir con menor sufrimiento y con mucha más alegría espero que te haya gustado esta enseñanza suscríbete a mi canal en youtube sigo subiendo mucho contenido todos los días comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar comenta todo lo que quieras explicarme en tus propias experiencias con tus reflexiones muy importantes para la comunidad y si quieres dar un paso más si quieres entrenar conmigo aquí tienes la guía de estudio la disidencia de los despiertos y la trilogía eres alfa y omega aquí tienes la enseñanza más importante que debes saber para dominar la energía que es vital para vivir una gran vida el dominio de la energía y también puedes entrenar en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo un enlace te pones en contacto directo conmigo te explico en qué consiste este programa y comenzamos rápidamente el entrenamiento también tienes la opción de entrar a mi escuela virtual acabo de abrir una escuela son masterclass que hacemos todos los meses en directo con sesiones de preguntas y respuestas vas a tener la posibilidad de hablar conmigo de hacerme preguntas de resolver dudas juntos en directo esto tiene mucho valor realmente así que venta mi escuela acabamos de empezar vamos a dar pasos más avanzados en toda esta enseñanza que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma